Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así no puede el amor Un mundo es nano, nano, estamos mano, mano, solo hace falta el amor, si puede el amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, de este hacia oeste y bajo al mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos y bajo al mismo sol ¡Suscríbete al canal!